Casas de renta y servicios gastronómicos en restaurantes de la capital extreman las medidas higiénico-sanitarias imprescindibles para enfrentar la nueva enfermedad respiratoria COVID-19. La limpieza, ambientación de los locales, se trata fundamentalmente de que los picaportes, todas las áreas de acceso común de todos estos clientes nuestros se higienicen con el hipoclorito de sodio y otras medidas higiénico-sanitarias que normalmente se toman en estos tipos de lugares de renta y demás. Con 13 habitaciones, Villa Vedado recibe de forma estable a turistas de Alemania y Suiza. Si tienen alguna coriza, algún catarro, cualquier problema, se detecta al momento. Ventilar las habitaciones después de las salidas de cada cliente y vigilar el estado de salud de los extranjeros es una gran responsabilidad que recae en estos titulares. Es La Habana la que concentra el mayor número de arrendadores de viviendas, las habitaciones y espacios de todo el país con más del 67%. Desde finales del mes de febrero reciben una capacitación integral con vistas a la prevención del nuevo coronavirus. De igual forma, los 22 trabajadores del restaurante Karma en la capital prestan un servicio gastronómico donde la limpieza en todas sus áreas es una prioridad. Tenemos jabón en todas las áreas de servicio, extremando la limpieza también en todo el restaurante, sobre todo área de cocina, de lunch, todas las áreas de elaboración. En el seminario también se nos dieron unos teléfonos en los que nosotros podemos llamar y reportar cualquier incidencia. Más de 7.000 cafeterías y restaurantes funcionan en La Habana y a través de seminarios y conferencias se encuentran en mejores condiciones para enfrentar esta nueva pandemia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.